Maestro, nos vamos con esto, suena el ritmo y sabrá su edición La vida de mis amores, yo te canto con mi alma Para verse así cantando, yo porque encuentro la calma Para verse así cantando, yo porque encuentro la calma Y es que tú te vas de mi vida, dejándome a meditar Y el que me dejaste muy solo, no voy a ser mi partidora Y el que tú te vas de mi vida, dejándome a meditar Y el que me dejaste muy solo, no voy a ser mi partidora Yo hice un montón de porventes, mi pecho para adorarte Y aunque tú no lo quisieras, yo nací para adorarte Y aunque tú no lo quisieras, yo nací para adorarte Y el que yo te va de mi vida Desde que me dejaste muy solo, no me hace recuerdo y lloro Y el que yo te va de mi vida Desde que me dejaste muy solo, no me hace recuerdo y lloro Y el que tú te va de mi vida Desde que me dejaste muy solo, no me hace recuerdo y lloro Y el que tú te va de mi vida Desde que me dejaste muy solo, no me hace recuerdo y lloro Bueno, y seguimos con más amor Para que usted siga gozando y siga disfrutando Al vecino de Internacional Ocial y su chanchona desde Sencembra Morazán Para todo el mundo, ¿verdad? Así es que contentísimo de estar disfrutando Y seguimos con más amor Pusimos una vez Un mando sagrado Que ya no afirmamos Si no concurramos No sabes volver Que tú eras para mí Que yo era para ti Lo otro para lo bueno Vengo por lo malo Por siempre Hace el fin A ti se te olvidó Más por aquel amor Tan duro como miel Tan puro como el agua De mi mamá Por eso es que me voy Y no me da dolor Que se da que otro amor Es dueño del cariño Que una vez que vi Y por eso Golpe con golpe Yo pago Beso con beso Devuelvo Esa es la ley del amor Que yo aprendí Que yo aprendí Golpe con golpe Yo pago Beso con beso Devuelvo Esa es la ley del amor Que yo aprendí Que yo aprendí Hicimos una vez Un baño salado Que además firmamos Si no concurramos No sabes volver ¿Quién tú eras para mí Que yo era para ti Los dos para la buena Los dos por las malas Por siempre Hasta el fin A ti se te olvidó Más por aquel amor Tan duro como mierda Pero como el agua De mi mamá Por eso es que me voy Y no me da dolor Que sepa que otro amor Es dueño del cariño Y que una vez que Y por eso Golpe con golpe Yo pago Beso con beso Devuelvo Esa es la ley Del amor Que yo aprendí Que yo aprendí Golpe con golpe Yo pago Beso con beso Devuelvo Esa es la ley Del amor Que yo aprendí Que yo aprendí Y ese es el sabor De un cielo Y su chanchona Golpe con golpe Que yo pago Beso con beso De un cielo Y ese es el sabor Esa es la ley Del amor Que yo aprendí Que yo aprendí Bueno pues si seguimos Con más sabor Para que siga disfrutando Y siga bailando Mirando en la selva Y viendo De esa luz La venganza De esa broma Y los recuerdos Que me hace intenso Maldegado Paso a paso Haciendo 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 Por eso Es que con cerveza Yo brindo Por su lado Y fue por Una cerveza Que la doble Y la use En un trono Una cerveza La trajo a mí, para que alegraran mi vida entera, si la cerveza pudiera oír, te voy a llorar al saber mi pena, una cerveza la trajo a mí, para que alegraran mi vida entera, si la cerveza pudiera oír, te voy a llorar al saber mi pena. Hacen como en la cerveza, la espuma de esa pared, tan como en el pecho de la cerveza, con el miedo de tristeza, moriré en la cerveza, yo brinco por su abasto, y vuelvo a una cerveza en la doblea, puse un trono, una cerveza la trajo a mí, para que alegraran mi vida entera, si la cerveza pudiera oír, te voy a llorar al saber mi pena, una cerveza la trajo a mí, para que alegraran mi vida entera, si la cerveza pudiera oír, te voy a llorar al saber mi pena. Una cerveza la trajo a mí, para que alegraran mi vida entera, si la cerveza pudiera oír, te voy a llorar al saber mi pena, una cerveza la trajo a mí, para que alegraran mi vida entera, si la cerveza pudiera oír, te voy a llorar al saber mi pena. Bueno, pues ahí estamos con la cervecita, vamos a continuar con más sabor. Yo no soy de por aquí, yo soy muy barranquillero, yo no soy de por aquí, yo soy muy barranquillero, nadie se meta conmigo, que yo con nadie me meto, nadie se meta conmigo, que yo con nadie me meto, y me voy para la Habana y no vuelvo más. El amor de Carmela me va a matar, yo me voy para la Habana y no vuelvo más. El amor de Carmela me va a matar, yo me voy para la Habana y no vuelvo más. Cuando yo llegué a la Habana, dijeron los habaneros, ya llegó el barranquillero, al que nunca se le gana, que yo me voy para la Habana y no vuelvo más. El amor de Carmela me va a matar, yo me voy para la Habana y no vuelvo más. El amor de Carmela me va a matar, yo me voy para la Habana y no vuelvo más. traigo un gran billete de flora, traigo un gran billete de flora, y para la Michoacán, lo mejor de mis canciones, y para la Michoacán, lo mejor de mis canciones. Y me voy para la Habana y no vuelvo más, el amor de Carmela me va a matar, Que yo me voy pa' La Habana y no vuelvo más Y yo me voy pa' La Habana y no vuelvo más Y yo me voy pa' La Habana y no vuelvo más Y yo me voy pa' La Habana y no vuelvo más Bueno, pues, y seguimos con más amor Y continuamos siempre el estilo de Internacional Los Elis y Tanchona Esperando que la estén pasando super bien Por supuesto, ya poco a poco dándole fidelización al evento Y continuamos con esto que suena Y dice así Si me voy Si me voy, recuerda que yo volveré Ruega Dios Ruega Dios que el mundo tenga que volver Si me voy, si me voy, si me voy Recuerda que yo volveré Ruega Dios Ruega Dios que el mundo tenga que volver 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 Ruega Dios que el mundo tenga que vivir Si me voy, si me voy, recuerda que yo volveré Ruega a Dios, ruega a Dios que alguna tenga que volver Si me voy, si me voy, si me voy, recuerda que yo volveré Ruega a Dios, ruega a Dios que alguna tenga que volver Aquel amor que se fue, más nunca volvió Porque así lo quiso Dios, porque así suyo Aquel amor que se fue, más nunca volvió Porque así lo quiso Dios, porque así suyo Bueno, vamos a ver Vamos, vamos a ver